Bueno, en las bullas del día, señores, Margarita Cedeño de Fernández, que yo digo que ese es el amor como más raro del mundo, entre ella y el expresidente. ¿Por qué? Sí, es como raro. No es que tu esposa tenga que hacer lo mismo que tu esposa. Debió ir, dice, según tú. Sí, pero es como raro. Margarita tiene reflexión. Está practicando yoga. Atención, vamos en una reflexión. Néstor, ¿cómo se hace el yoga? A mí me tienen harto esta gente ya, porque son Leone y Margarita. Leone, lo tienen que hacer ustedes en banda, o una muchachita, o una jovencita. Sí, parecita Hipólito de María. Una menor, una menor. Claro, esa mujer está, venga acá, ¿cómo es eso? Bueno, Margarita dice, en su nota, en lo relativo a la situación política actual, quiero dejar claro que mis funciones como vicepresidenta, por favor, colocalas por todas, Margarita, y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el gabinete social, no está en discusión. Amén. Seguimos trabajando sin descanso, con dedicación por el progreso social y desarrollo con inclusión a la Revolución Dominicana. Mi situación tan particular y única en la historia política nacional, y quizás de toda la región, al igual que que el panorama general del país requiere reflexiones. Aoremos. Profundamente sobre mi futuro político, lo hago guiada, por la certeza de que encima de cualquier interés personal, está el interés de la nación. La decisión importante, las decisiones importantes deben tomarse con ecuaminidad y sin presión. Estoy en reflexión y en oración porque Dios me ha otorgado sabiduría, disertimiento, y que su luz divina me acompañe, tal como ha sido en todas las decisiones de vida que ha tomado. Siempre me ha apoyado en los valores que me inculcaron mis padres. Me guía la voluntad de servir a mi país y el deseo de aportar una política diferente donde podamos sumar, aportar los valores de lealtad, honestidad y solidaridad son mi norte. Permiten que aún en medio de la tormenta pueda ser feliz conservando la paz. ¡Humanita! Y que viva República Dominicana, le faltó. Deja callar. ¡Humanita! 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 No menos que las calles y las estrellas, tienes el derecho de estar aquí. Cerata, cerata. Le caí a la calcita cerata. Margarita, sabemos que usted va a quedarse con Danilo. Eso ya... Eso es secreto a voces. Sabemos que eres una patriota inédita. Secreto a voces. Te vas con Danilo. Que el amor no venció. El amor no venció en este caso. Que el amor no venció. Venció a la patria, más bien. Y sí, el amor de un lado, el amor a la patria venció. Ahora, te voy a decir una cosa. Sin vergüenza. Tiene que ser un ejemplo, Margarita, para la mujer. Claro, porque tú estás tomando una decisión tuya por encima de tu esposo. O sea, eso es un empoderamiento. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Es sacar la de la casa de que viven juntos. Vaya ese día y vaya con Danilo. Venga, ¿cómo que yo tengo un lío con el hijo de mi madre? Vaya y diga sin derecho y voy a dominar el hijo de mi madre. ¿Tú eres loco? No, pues no se puede. Eso no se puede. No, no. Venga acá. Esa mujer también está de mal en el mundo. ¿Por qué en eso? Sí, porque esa mujer como que quiere ser muy protagonista. Tú estás diciendo que está de mal en la política. Sí, en la política. No, no. No, no. Ella puede poner un problema. Retrátete ahí que tú dijiste de la de más del mundo eso no está. No, no. En el mundo no. En el mundo no. Porque si te equivocaste. Me equivoqué. Si no la política. Nació fue para completar una cifra pero no es que está de mal. De la política. De la política. Ya. Me quité. Dios mío. No, no. Fuera, fuera de chercha. Fuera de chercha. Como que ella agarra como los temas como que No, mi pregunta es No, no. Que el país yo lo que digo es El país en torno a ella No, eso no ha sido. Si ellos duermen juntos. Si ellos duermen juntos. Mi pregunta es si duermen juntos. ¿Qué hablarían en la noche después que Margarita venga? Vamos a poner un ejemplo que Margarita viene y dice ahora Me fui con Danilo y Leonel no te voy a apoyar me voy a caer en el PLD En la cama ¿Cuál sería la discusión? ¿Y tú crees que esa gente duerme juntos? También puede ser una estrategia una estrategia de mano de él No, no. Mira, no. Quédate ahí porque es una vicepresidenta No, y también puede ser una estrategia en una parte de que el enemigo hay que tenerlo cerca Claro, claro Porque Danilo inteligentemente Call of Duty está jugando con todo Le está dando a los dirigentes de Leonel y ahí está limpiando su gobierno con la gente de Leonel Bueno Como aquí en San Francisco que hay unos cuantos que quieren venirse para acá para el PRM y nosotros no lo queremos ¿Tú eres del PRM? No, ya me rebelé Yo llamé al presidente provincial y le dije si me aceptes Mira, mira, mira nueva novela de Netflix Entre el beso y la pared Mándenme Mándenme eso Mándenme eso Ay, ay, qué lindo Está en el grupo Mira Mira eso No, son orgullosos Porque hay presos Eso fue la dictadura de nosotros de Villalona Fernando Fernando siempre tiene su Dale ahí Dime bello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!